Con la presencia de los jefes de las unidades técnico-pedagógicas, inspectores de los colegios municipalizados y particulares subvencionados, se analizó la mañana este miércoles en el Salón Cordillera de la Superintendencia de Educación Escolar, CEE, un taller de capacitación sobre el manejo del maltrato escolar y posterior denuncias. La jornada estuvo dirigida a profesores, directores y encargados de convivencia y orientadores de los colegios de la región y estuvo a cargo de funcionarios de la Secreduc, que pertenecen a la Oficina de Atención de Denuncias de la CEE. La actividad se inició con la intervención del director regional de la Superintendencia de Educación, Ricardo Villalba, y posteriormente las funcionarias de la Oficina de Atención de Denuncias explicaron las funciones que cumplen y el tipo de casos que reciben. Durante su intervención, las profesionales señalaron que desde mayo del año 2012 al 15 de mayo de este año, dicha dependencia ha recibido un total de 328 denuncias y que la mayoría de ellas se debe a la cancelación de la matrícula del estudiante debido a procesos disciplinarios. También durante la inducción se trató el tema del maltrato y del acoso escolar. Las funcionarias explicaron que no se trata del mismo concepto ni tampoco deben confundirse con el bullying. Señalaron que acoso escolar es la intimidación mediante una conducta agresiva intencional, habitual, persistente y sistemática y que se produce entre pares, es decir, entre estudiantes. En tanto, maltrato escolar son aquellas agresiones realizadas por algún miembro de la comunidad escolar, directivo, docente o asistente de educación, en contra de un estudiante que atente contra la dignidad o que arriegue su integridad física o psíquica. El taller también consideró ejemplos de cibremaltrato o el maltrato que sufren algunos escolares vía internet o redes sociales y también se analizó la importancia de contar con un manual de convivencia escolar que rija las relaciones de respeto entre estudiantes al interior de los planteles educacionales.